Música Dejar de lado el balón es importantísimo para nosotros, creo que se han combinado muy bien las dos partes, hay una gran disposición del grupo y eso es importante para que todo salga bien y que el cuerpo técnico lleve esa planeación como debe ser. Son las situaciones que se presentan en las pretemporadas y bueno, llueve, trueno, relampaguee, tenemos que entrenar de la mejor forma, con la mejor actitud, tratando de que nos sirva cada una de las etapas y las sesiones de entrenamiento para que el equipo encuentre su ritmo futbolístico lo más pronto posible porque ya vienen los partidos de preparación. Ha sido un trabajo fuerte, sabemos que es la etapa más complicada para el futbolista, la pretemporada es una preparación con una base física importante, obviamente sin dejar de lado el balón, porque ya queda poco tiempo para el torneo y bueno, todos los días son importantísimos para llegar de la mejor forma al inicio. Con la misma ilusión desde que llegué acá a esta institución, con los mismos sueños y los deseos de que este sea el año del título, nos venimos a preparar fuerte y esa es la intención y la meta de todos nosotros. Sí, sí, tenemos que venir con toda la disposición, con las mismas ganas de siempre, entregar un poco más, eso sí, porque queremos hacer las cosas un poco mejor que la temporada pasada, así que tenemos que dar nuestro máximo y poner toda la actitud necesaria para que de verdad sirva la pretemporada. Siempre va a ser un reto pertenecer a esta institución por su historia, por todo lo que representa para el fútbol mexicano y con esos deseos de seguir anotando, de seguir ayudándole al equipo en cada torneo que represente, que juegue y llegar a ese objetivo que es ser campeones. ¡Gracias!